Música Continuamos informando en estos instantes Les damos la bienvenida al licenciado Daniel Armijos Él es director distrital de educación del distrito 01-03 de Girón a Santa Isabel Hoy iniciaron las clases a nivel del país en el régimen Costa En el cantón Girón también le competen instituciones educativas Las que están dentro de la parroquia La Asunción y otras también hacia el sur del cantón Licenciado Armijos, bienvenido ¿Cómo se ha dado este proceso de inicio de clases En este nuevo periodo que ha iniciado hoy? Bienvenido Buenas noches, un cordial saludo a todos los habitantes del cantón Girón Y demás habitantes que nos siguen a través de este medio de comunicación Agradecerle también por el espacio que nos brinda a Girón TV De siempre mantener comunicada toda la comunidad educativa De a quien representamos Efectivamente, como usted lo ha dicho Nosotros arrancamos el día de hoy En lo que es régimen Costa Ya con clases Iniciamos en forma escalonada Iniciamos con lo que es el bachillerato El día de mañana estaremos arrancando con lo que es octavo, noveno y décimo El día miércoles estaremos con lo que es quinto, sexto, séptimo El día jueves estaremos con segundo, tercero y cuarto año de educación general básica Y el viernes estaremos con los primeros años de educación básica El inicial de tres y cuatro años de edad arranca un mes después Esto es el 29 de mayo Las instituciones educativas en la área que le compete a usted Y de manera especial a las que pertenecen al Cantón Girón ¿Cómo están para este inicio del año? Hablemos de infraestructura, hablemos de material didáctico, profesores Sí, por suerte y gracias a todo el trabajo que se ha desarrollado Y gracias al trabajo del equipo técnico del distrito De la coordinación zonal también se han hecho las gestiones Podemos decir y estamos seguros de que iniciamos con la plantilla docente completa Totalmente completa También la infraestructura A pesar de que hemos tenido algunos pequeños inconvenientes En lo que es infraestructura por la época invernal Se han hecho también las gestiones respectivas Para poder solucionar y poder iniciar con total normalidad lo que es clases régimen costa En infraestructura no hay ningún inconveniente entonces No, no tenemos ningún inconveniente por ahora ¿En estos planteles se entregan material útiles de escolares y uniformes? Así es, también estamos ya con el 95% de uniformes escolares Ya están en las bodegas del distrito de educación en Santa Isabel Ya procederemos en esta semana y la próxima semana a hacer la entrega respectiva A todas las instituciones educativas También hemos entregado ya lo que es los libros digitales A todas las autoridades de las instituciones educativas También estamos recibiendo ya lo que es los libros físicos Para también poder distribuir a todas las instituciones educativas Hoy también contamos con la satisfacción de que la colación escolar Están ya en las instituciones educativas Se están repartiendo ya con total normalidad ¿Cómo son los libros digitales para los maestros? Ya, los libros digitales son efectivamente Desde el planta central vienen para distribuir A todas las instituciones educativas A los directivos de las instituciones educativas Con el objetivo de que ellas puedan preparar clases ¿Por qué? Porque el libro en físico únicamente es un material de apoyo para los estudiantes Porque conocemos y sabemos de que los docentes Ellos llevan una planificación y cumplen una planificación de trabajo Entonces esta planificación ellos lo hacen en casa En las dos horas que tienen para trabajar en casa Entonces por eso es que les hemos entregado a ellos Digitalmente con los asesores educativos de nuestro distrito Se les entregó entre jueves y viernes a todas las instituciones de régimen Costa Ya, aquí para el Cantón Girón ¿Cuántos planteles inician con este régimen Costa? Sabemos que son de la Asunción y algunos también Como decíamos del sector sur del Cantón Ya, tenemos cinco de lo que es el Cantón Girón Cinco planteles educativos Cinco planteles, sí, dos unidades educativas y el resto que son escuelitas Perdón, seis que ofrecen lo que es hasta séptimo de educación general básica Ya, bueno, al respecto de inicio de clases ¿Algo más que acotar, licenciado Armijos? No, como siempre felicitar y agradecer el trabajo mancomunado que vienen desarrollando Tanto el personal docente, también los padres de familia, ¿no? Aquí es el apoyo muy importante de los padres de familia Y pedirles y hacerles la invitación a cada padre de familia Que se acerque a su institución educativa A saber sobre el rendimiento de los estudiantes, de sus hijos No esperemos nada más que termine el año escolar Y recién ahí estemos apareciendo en las instituciones educativas Ya cuando sea demasiado tarde Y como digo, agradecerles y desearles a todo el personal docente Y estudiantes, sobre todo que este año lectivo 2017-2018 Sea muy fructífero para cada uno de ellos Ahora el Distrito de Educación se encuentra promocionando también Esto ya en materia de inscripciones ya para el régimen Sierra ¿Cómo está organizado? Ya, así es, nosotros como Distrito 01-203 Constamos con dos régimen, Costa y Sierra Es por eso que ahora ya estamos también próximos a culminar Lo que es el año lectivo en régimen Sierra En el Cantón Girón y Cantón San Fernando Es por eso que estamos ya, nosotros Hemos arrancado el 17 de abril Con la fase denominada autoservicio Para aquellos niños y niñas que ingresan por primera vez Al sistema educativo fiscal Esto quiere decir para el inicial 1, inicial 2 o primero de Educación General Básica Esto va desde el 17 de abril hasta el 17 de junio Hemos arrancado con esta fase Estamos nosotros ahorita apoyando porque somos un apoyo En la Escuela de Educación Básica 27 de febrero Y en el Cantón San Fernando En la unidad educativa Galo Plaza Las Este autoservicio se lo puede realizar El padre de familia lo puede realizar Desde la comodidad de su trabajo Desde la comodidad de su casa A través de la página Juntos.educacion.gov.es Los únicos requisitos que necesitan para poder inscribir a sus representados Son el número de cédula del estudiante Número de cédula del representante legal Y la planilla de servicio eléctrico Eso es lo que necesitamos Aquí hay que aclarar bastante y dejar muy en claro a los padres de familia Que aquellos niños que van a ingresar por primera vez al sistema educativo fiscal Y que ya tienen hermanitos que están en otra institución fiscal No deben inscribirles a ellos Eso se lo va a hacer en una fase posterior Que es del 5 de junio al 17 de junio Les vamos a inscribir para qué Para que los hermanitos puedan ir o hacer lo posible De que vayan a la misma institución educativa Porque nosotros al inscribirle con la planilla de servicio eléctrico El sistema lo que hace es asignar a la institución más cercana del estudiante Entonces esto quiere Nosotros queremos evitar a nivel nacional De que el estudiante sea asignado a una institución diferente a la que está su hermanito Bueno, justamente esta situación es lo que se ha presentado en los últimos años Y ha traído muchos inconvenientes Puesto que uno de los hermanos tiene un plantel Otro en otro Y eso al parecer del distrito de educación Se complica el poder reasignar o agruparles a los niños de un mismo plantel Claro Bueno, no es que el distrito Como lo dije anteriormente Nosotros realizamos este proceso de inscripción o matriculación A través de una plataforma En línea A través del sistema Exacto Entonces el sistema sabemos de que no es humano, es mecánico Entonces el momento que se hace esta inscripción El sistema automáticamente asigna a la institución más cercana del estudiante Entonces eso nos complica a nosotros de poder hacer un traslado al estudiante No se puede hacer traslados dentro del mismo circuito Únicamente se harán traslados aquellos estudiantes que están en diferentes circuitos Es decir, si es que hay un estudiante que estuvo en San Fernando Y por A o B motivo se cambió a vivir en el Cantón Girón Esos casos se consideran O estudiantes que vienen de la ciudad de Cuenca De la ciudad de Machala Entonces a ellos sí se les puede cambiar Pero, como digo, estudiantes dentro del mismo circuito Si queremos hacer un cambio de la escuelita 27 de febrero A la escuelita Abraham Barzallo o a la escuela Juan José Flores Eso es imposible porque el sistema no nos deja Porque estas escuelas están dentro del circuito educativo En todo caso, valdría la pena para quienes están en esta situación De tener dos o más estudiantes Acudir directamente a la escuela 27 para recibir asesoramiento Sí, sí, justamente Y eso es lo que queremos evitar nosotros De que haya estos inconvenientes De que sean asignados hermanos a diferentes instituciones Hemos ido también tratando de regularizar estos inconvenientes Para que los niños no se vean afectados Porque estamos muy conscientes como seres humanos De que los niños y niñas deben estar como hermanitos Dentro de la misma institución educativa Habrán también casos de que, por ejemplo Ya no existan cupos dentro de la misma institución Entonces ahí tampoco es posible hacer estos traslados Si es que reiteramos las fechas en las cuales deben asistir las personas Para las inscripciones y el horario también que van a ser atendidos Sí, como lo dije La fase de autoservicio es desde el 17 de abril Que arrancó ya Hasta el 17 de junio Ya el horario es de lunes a viernes De 8 y media a 4 y media de la tarde En la sede de la escuela 27 de febrero Del Cantón Girón Y en San Fernando En la unidad educativa Galo Plaza Laza En el mismo horario Ojo aquí también Se les atenderá de acuerdo al último dígito De cédula del representante legal Iniciamos con lunes 1 y 2 Martes 3 y 4 Miércoles 5 y 6 Viernes 7 y 8 Y el día sábado se atenderá a los que son 9 y 0 Esto está para todas las personas que tengan sus niños que van a las escuelas Estén en cualquier comunidad, en cualquier sector del Cantón Girón Tienen que acudir a la escuela 27 de febrero Sí, sí, en realidad como lo dije Esto lo pueden hacer directamente los padres de familia Desde su casa, desde su trabajo Pero si es que necesitan el asesoramiento El acampañamiento de nuestros asesores que están en las sedes antes indicadas Lo pueden acudir con total confianza Igual a la sede que está aquí del distrito En el infocentro del Cantón Girón También pueden ahí obtener alguna ayuda que sea necesaria Listo, le agradecemos al licenciado Daniel Armijos Director Distrital de Educación del Distrito 01-D03 de Girón a Santa Isabel ¿Algo más que acotar, licenciado? Muchas gracias y desearles también una excelente jornada Muy amable, gracias Con esto nos vamos nosotros a un espacio publicitario Estamos enseguida con más informaciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!